Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, Quiero, queda limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice, Mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hoy el Evangelio nos muestra un leproso, lleno de dolor y consciente de su enfermedad, que acude a Jesús pidiéndole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8.2 También nosotros, al ver tan cerca al Señor y tan lejos nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos de su proyecto de salvación, tendríamos que sentirnos ávidos y capaces de formular la misma expresión del leproso, Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8.2 Ahora bien, se impone una pregunta. Una sociedad que no tiene conciencia de pecado, ¿puede pedir perdón al Señor? ¿Puede pedirle purificación alguna? Todos conocemos mucha gente que sufre y cuyo corazón está herido, pero su drama es que no siempre es consciente de su situación personal. A pesar de todo, Jesús continúa pasando a nuestro lado, día tras día. Mateo 28.20 Y espera la misma petición. Señor, si quieres. Mateo 8.2 No obstante, también nosotros debemos colaborar. San Agustín nos lo recuerda en su clásica sentencia. Aquel que no te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es necesario, pues, que seamos capaces de pedir al Señor que nos ayude, que queramos cambiar con su ayuda. Alguien se preguntará por qué es tan importante darse cuenta, convertirse y desear cambiar. Sencillamente porque, de lo contrario, seguiríamos sin poder dar una respuesta afirmativa a la pregunta anterior, en la que decíamos que una sociedad sin conciencia de pecado difícilmente sentirá deseos o necesidad de buscar al Señor para formular su petición de ayuda. Por eso, cuando llega el momento del arrepentimiento, el momento de la confesión sacramental, es preciso deshacerse del pecado, de las lacras que infectan nuestro cuerpo y nuestra alma. No lo dudemos. Pedir perdón es un gran momento de iniciación cristiana, porque es el momento en que nos cae la venda de los ojos, y si alguien se da cuenta de su situación y no quiere convertirse, dice un refrán popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver.